¿Qué es la Feria de la Plata? Y rescatan perros de la ciudad de La Plata y alerañas de forma completamente independiente. O sea, los levantan, los llevan a la veterinaria, a veces van a guardería, a veces van a tránsito. Son castrados y después, ya sean macho y hembra, todo, y después, bueno, se le busca un hogar. Ese es el trabajo en términos generales. Todo eso conlleva un gasto económico bastante importante, sobre todo las veterinarias. A veces una internación te sale 800 pesos el día, más operaciones, quizás, o bueno, vacunas, todas esas cosas. Entonces, estas ferias es para poder solventar todos esos gastos. Las chicas vienen acá, traen sus cosas, algunas son artesanales, otras son reventas. Hay muchos que tienen platos salados o dulces, y bueno, se venden, y todo ese dinero va a parar a los gastos de cada uno de los perritos. Cuando subió esta nueva gestión, realmente, de parte nuestra hubo, digamos, una sensación de que se iba a hacer más cosas de lo que se estén haciendo. En un punto, en protección animal, hace algo en cuanto a las castaciones, pero realmente no alcanza, no sirve. Gracias.